El manejo del gabinete de Ivercruz está a percurar para los ciudadanos de tierra. Para mí, vi una remarca para trabajo. Y señor presidente, no está fácil tampoco para lograr, para sobrar. Bueno, no te quiere que se está arriba a los estudios de menester de en Cocolici. No te quiere que se está en mi manejo, pero voy a poner arriba a papel y no te hace nada. Un manejo arriba a papel, me sé, hay una vida. En ese sentido, implementar. Y señor presidente, si vos querés juzgarme para el resultado de que nos esfuerzan para poner nos trajadón arriba al mercado laboral. Señor presidente, vos tú tienes información aquí, perdón. Me dime para el resultado. Y ahora vos les, el documento no como yo mandaba, si vos les, el documento no, porque me dime para el resultado, lo voy a intentar, lamentablemente, voy a moción de desconfianza de todo totalmente injustificado. Nos metas a percurar para que Dimas brilla. Y señor presidente, me te vuelve a repetir. A ver mi propisa con toda franqueza, me te agradecí, toda trajadón de Dimas, sin distinción, toda trajadón de Dimas, me te agradecí en un panán cooperación, implementación de manejo de handbook, handbook latín, que nos ha aprobado el año pasado, con toda la implementación full. Si vos querés criticarme, dices para criticarme, para hacer política barata, con los géneros anotellanos trabajo, señor presidente, es cifra, si vos querés usgarme a base de cifra, a menos como vos querés visto que el censo está ganha, que el departamento de labor está ganha, que todo el género está falso, está vosotros tirazón. Lamentablemente, 2020, nos ahorra que da el Dordi y el COVID. Señor presidente, y el tiempo invita también a este asunto de la social y labor. Y nos ha venido con el fondo de asistencia social de emergencia, FASA, nos ha venido con el subsidio. Señor presidente, que den la votación contra FASA. Y señor presidente, y obviamente, yo pienso que hay gente ahora que hay ayudado a la FASA. Quizás está bueno que nos queda recordar los géneros, señor presidente, para sobrar. Y ahora nos está olvidando, yo pienso que hay gente. El desempleo ha subido drásticamente durante el COVID. 8.6%, 8.8% en el 2021. Señor presidente, una vez con nuestra economía, ha tenido la recuperación, Aruba, esta isla bendicionada, señor presidente. El turismo, está fiel, la recuperación económica de nuestro país, para poner nuestro país back to the PIA económicamente, también nos trajadornan, ponerán back to the ball, desempleo comienza a bajar en el 2022. Señor presidente, 6.6%. Señor presidente, año pasado, sorry, la me corrigé, 2022, última cifra oficial, desempleo, a bajar en un record low, un nivel más abajo que nunca antes, señor presidente, 4.3%. Mirando con más gente, está hallando contrato de trabajo, e indicación está, con desempleo, of, esta queda mezcosa, of, esta baja más, señor presidente. Gracias.